saludos buenas bendiciones a todos los guetorianos señores vamos rumbo a el cruce de pavón donde estaremos entrevistando a fernando fernando bosú el hombre se caracteriza por trabajar con los espíritus de caliente de la parte como le dicen vos su cuacón bueno que sea el mejor que no explique pero nosotros vamos a el cruce de pavón donde vamos a conocer un poco de esa historia ese señor de fernando bosú ya ustedes saben nosotros como siempre recordándole a ustedes los seguidores oigan bien que siempre el hecho que nosotros les llevemos las historias con diferentes honganes no significa que nosotros le digamos ustedes que vayan a trabajar con ellos simplemente estamos llevando esto por cultura general para que ustedes conozcan lo que se llama nuestra religión vudú para que ustedes conozcan diferentes honganes diferentes historias y eso les sirva de motivación a muchos porque lo importante no llega es si no mantenerse ya ustedes saben vamos allá hay ropa estamos entrando a lo que se llama la ciudad del municipio de guaymate saludo a toda mi gente de guaymate al brujo ticén a la gente de vermejo y a todos los seguidores que tenemos aquí en guaymate gracias por cada por el apoyo por el cariño por el amor cuando nosotros llegamos aquí a esta tierra llegamos a nuestra casa ya ustedes saben estamos llegando a la casa de donde se llama el brujo fernando donde vamos a entrevistar a el brujo fernando fernando bosú ya ustedes saben un hombre con mil y una historia que cortarnos vamos allá hay ropa señores estamos llegando al cruce o ya estamos en el cruce miren aquí donde vamos a entrevistar a lungan al brujo fernando creo que a esto le llaman santa rita también esto es el cruce pero específicamente en santa rita ya ustedes saben vamos a conocer un poco la historia de lungan donde él va a estar explicando nos va a estar dándonos detalles de todo lo que tenga a ver con su vida miren aquí recordándolo a ustedes siempre que no es para que se embalen a trabajar con todo el mundo sino para que también ustedes conozcan la historia de cada lungan ya ustedes saben ya estamos llegando al lugar donde vamos a entrevistar ese ícono de nuestra religión vudú vamos allá miren ahí creo que aquí ¿y dónde yo me voy a parquear? ah los vehículos se meten ay mamá señores miren aquí casi no miren aquí llegamos donde el brujo fernando vamos allá saludo buenas bendiciones a todos los vegetarianos del mundo señores hoy nos encontramos en el cruce de pavón específicamente en el barrio santa rita donde estaremos entrevistando a un gang que tiene una amplia trayectoria que contarnos a nosotros sus vivencias, sus historias y todo lo que tenga a ver con la espiritualidad donde en un momento de su vida él tuvo problemas creo que fue por no servir a los espíritus y los espíritus lo abandonaron en un momento y por medio de eso él se vio en una situación muy difícil nada estamos aquí miren aquí esa casa que se ve allá de dos plantas es él se llama fernando donde nosotros vamos a estar explicándoles recordando a ustedes que nosotros estamos en el barrio santa rita santa rita de el cruce de pavón mírenlo aquí esa como siempre nosotros le damos un chequeado del lugar esto es el cruce ustedes saben que donde quiera que esté la noticia espiritual las historias nosotros la buscamos vamos allá miren aquí esa es su casa esa es su casa ahí y hoy aprovechamos un momentico donde él estaba un poco desocupado para llevarle la historia a ustedes vamos allá señores miren aquí el hombre tiene su vivienda tiene su casa tiene según nos estaba explicando fuera de cámara aquí habita el espíritu comprado estos son es el bucá del espíritu comprado él tiene dos bucá miren aquí es su altar y nada vamos allá saludos saludos bendiciones como se siente bro puedo entrar allá señores más luego quiero que Fernando nos explique sobre esto que hay aquí podemos entrar allá bro todo bien ok señores miren aquí quiero que saludos a tu gente todo bien mi gente aquí activo siempre ya usted sabe ay señores miren aquí el hombre tiene dos bucá entonces ustedes saben que nosotros cada día lo que queremos es aprender y que sea él que nos explique que significado tiene esto miren aquí el hombre tiene su mata de trabajo su mata de reglamento ustedes saben que los brujos usan mucho la naturaleza y como vemos que él tiene ¿eh? hay una colmena de abeja ¿a dónde? aquí el amate mango él dice que hay una colmena de abeja bueno bueno no se ve nada vamos allá que sea él que nos explique sobre qué significado tienen estos dos bucá vamos allá ay bueno señores vamos allá saludo 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 bendiciones hermano eh ¿cómo está la cosa? bendiciones bendiciones ¿cómo te sientes? bueno estamos bien por la gracia y misericordia de Dios cada día más agradecido de Dios y después de los misterios amén de nuestro trabajo amén Fernando primeramente quiero darte las gracias por la oportunidad que tú me cedes de poder llegar aquí a tu casa y conocer un poquito de tu historia ajá que tú sabes la gente me lo vivían pidiendo señores entrevista a Fernando aquí le dicen Santa Rita Santa Rita el Bruin el viejo Bosú yo le digo ese hombre es mío ese hombre es mío eso viene todo a su tiempo gracias de verdad por la oportunidad señores ven aquí ven aquí ando en el chequeado eh Fernando esto está prendido si está prendido si tiene candela tú sabes que esto tiene que estar caliente o sea Juan tú estás trabajando tú trabajas con esto si yo tengo que trabajar con él porque eh tú sabes que el puen trabaja así caliente tú me entiendes así que yo trabajo con el puen entonces para yo llamar al diablo yo tengo que calentar los pies en la candela porque es un diablo que no brega con agua sino con candela ok ese es el Bosú Licefe Bosú Licefe eh Bosú Licefe wow ese diablo trabaja con candela ok cuando sube también con candela ok con vidrio candela tú sabes ok si bueno vamos concentrarnos ahora con Fernando eh Fernando hermano primeramente donde tú naces bueno mi mamá me trajo chiquito aquí al país yo nací en Granboa ¿en Haití? si en serio es que Granboa pertenece a qué a qué lugar de Haití Granboa pertenece a a mi ballet cerca de una santa que le dicen Sodor oh tú eres parte de Sodor por ahí si Sodor entonces yo en estos días yo estaba en mi país haciendo una fiesta la santa que le dicen Seca Men está cerca de Sempie nosotros estábamos allá Seca Men Seca Men eso es el limonado eso es por ahí por mi ballet ok si mi ballet ok eso ustedes pertenecen al norte o al sur al norte de Haití oh tú eres de los lados de Can Guaf Can Guaf no como le llaman Moncahuid no Guaul esos lados por ahí ajá ok yo tuve la oportunidad de ir cerca de las caubas mi ballet ok y que a que tú a cuántos años tú llegaste aquí a la República Dominicana cuando mi mamá me trajo aquí a la República Dominicana apenas yo tenía un año nacido ella me dice entonces nosotros vivíamos en Hoyo Pueblo o sea que tú no duraste mucho aquí en Haití no en un año te trajo te trajo aquí te contó el trayecto cómo fue la llegada tuya bueno mi mamá trabajaba en la frontera en la frontera haitiana y dominicana ajá ahí ella se consiguió un camionero que llevaba dominicano llevaba mercancía para allá porque mi papá es dominicano tu papá es dominicano sí ese es el camionero sí ok entonces ahí mi mamá se metió en amor porque mi mamá estuvo por allá trajo a mi mamá aquí mi papá murió entonces yo quedé mi mamá yo soy el único el primer hijo somos seis hermanos yo soy el primer hijo de mi mamá y ahí se fue el trayecto nos quedamos aquí entonces después ella iba con nosotros para allá durábamos ocho meses un año hasta que tengo mi casa allá ¿tienes casa también ahí? sí yo tengo mi casa o sea que tú eres uno de los honganes que no perdió sus raíces no nunca y nunca me y nunca abandoné mi patio mi mamá está aquí en el país también ¿está aquí en República Dominicana? sí mi mamá está aquí yo la tengo aquí a ella gracias a Dios ok yo me hice hombre yo tengo a mi mamá la tengo allí le hice su casa le hice su colmadito para allá defenderse para allá defenderse sí ese es mi primer hijo que está ahí ok sí saludamos yo le enseño a él ya yo he ido con él varias veces a él yo lo tuve aquí ¿ahití? haití ajá en uno de esos trayectos de salida de entrada ¿tú nunca has tenido percance en el camino? no he tenido percance porque yo fui declarado aquí ok en República Dominicana ok sí porque mi papá era de una familia grande en la romana en Zavica los Batistas oh ok apellido Batista Ramírez ok sí o sea que tú 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 viniste con un año sí ellos te tuvieron ¿verdad? ajá eh como pero tu mamá vivía allá sí luego en ese mismo año tu papá decide que ya tiene que tu mamá venía a vivir perfectamente porque ya hay un hijo entre el medio perfectamente entonces mi papá hizo a mi mamá dominicana no sé cómo le hicieron su papel y ya mi mamá aquí entonces ya mi mamá ciudadana dominicana ciudadana dominicana ok que no se va a ver como de eso que dura 60 años no tiene papeles no tiene nada así mismo ya después de eso ya tuvo 5 hijos más pero tú mis hermanas son profesionales tú me entiendes nosotros siempre mi mamá nunca se le cuidó de nosotros nosotros estudiábamos yo llegué a esto yo no sé ni cómo porque ¿hasta qué curso tú llegaste? hasta octavo hasta octavo sí aquí en dominicano entonces ¿y siempre ustedes han vivido en esta área aquí? nació después que vivimos de para allá como después de que yo tenía 6 o 7 años ya mi mamá vino para acá con nosotros sí y mi mamá siempre le ha gustado la agricultura desde allá y siempre ha sido agricultora sí tiene mucha vaina de agricultura sí así así fue que nosotros llegamos aquí ok entonces tu historia espiritual no comienza en Haití comienza aquí sí comienza allá cuéntanos tú no puedes contar cómo comenzó mi mamá tenía allá una tenía un altar mi mamá pero ella tenía su altar de hacer como el viejo tenía el viejo era un viejo que hacía mucho trabajo como la de espalto y sabe de hojas y cosas y todo el mundo buscaba a mi abuelo porque mi abuelo era el único por ahí las mujeres cuando iban a Paripanderas que iban y la gente iban de la frontera de Jimaní para todos los sitios para el viejo ¿cómo le decían ahí? el viejo llamaba este qué ok entonces el viejo murió y dejó un símbolo de cosas aquí en la casa que mi mamá siempre íbamos a limpiar yo mismo cuando iba yo iba a limpiar a depolvar y el viejo siempre me quería ¿y qué edad tú tenías? ya cuando mi abuelo murió yo tenía 11 años 11 años 11 años cuando yo cojo para allá entonces ya mi mamá después que yo vengo a tener 17 años ya yo estoy viajando solo ¿viajando solo para ti? sí yo estoy viajando solo para ti ¿en serio? porque yo salgo ahora mismo para mi casa son las 12 ya a las 7 yo estoy allá sí porque el norte es un poco más cómodo ajá porque yo me voy por la descubierta subo por los pinos Vicente Noble ya yo estoy en mi casa sí ajá entonces ya yo ahí empecé a borrar a limpiar yo era el que iba ¿con 17 años? sí con 17 años ya yo iba y un tío mío se soñó ajá sí lleven al niño para que no vino y le dijo a mi mamá ajá que el primer hijo de ella era el que tenía que atender el altar y yo siempre iba allá ¿verdad? limpiaba me bebía los aní confites así sin tener misterio sí y mi mamá un día hace un sueño que ya está diciendo haciéndome que ya ve que ya tú fue a matar unos chivos y una cosa allá y yo me saqué un dinero porque mi mamá era rífera mi mamá era sí mi mamá era aquí la única rífera más grande llamada Teresa mi mamá ella misma aguantaba su lista ¿también? sí entonces mi mamá estaba abonada en un número que dice en el par de 3 y el 06 y ella dijo si ese número sale vamos a hacer una fiesta ¿allá a Haití? a Haití y con la semana los números salieron ¿verdad? fuimos hicimos la fiesta y el diablo subió en mi cabeza ¿con 17 años? con 17 años con 17 ya llevo no ya llevo hasta 19 años ok ¿cuál fue el primer espíritu que te subió en el momento de la fiesta? a mí me subió Fegay en la cabeza a mí me subió Fegay ok y una pregunta que te quiero hacer bajo ese mismo renglón Fernando antes de que nosotros sigamos con el tema sobre que hicieron el prije ok ya hacen el prije Fegay te sube por primera vez y ¿cómo es el proceso? ¿tú estabas bautizado o fue por primera vez tú no estabas bautizado? no yo no estaba bautizado ellos se fajaron ahí y tú sabes como allá es muy diferente aquí exacto por eso quiero que tú no especifiques con detalles muy diferente aquí ellos bautizaron el ser allá mismo en el mismo instante lo bautizaron porque el ser subió de una forma muy rebelde ok tú sabes maltratando entonces no igual que aquí yo creo que aquí la gente primero te llevan ni que hacerte un bautismo una cosa no no allá esperan que el misterio te suba para bautizar el misterio en tu cabeza el misterio que van a bautizar o sea que no a ti como vivo no vivo no no van a bautizar el espíritu porque ya tú estás fuera de limbo tú no sabes lo que está pasando pero aquí yo te lo hacen diferente tú sabes que cada cada cabeza es un mundo exacto entonces yo fui bautizado con un espíritu en la cabeza con el misterio yo no supe nada de bautismo al otro día el Pesabán como le dicen un padre de de sabana allá el rezador si fueron entonces pidieron una ropa me la mandaron a hacer entonces para llamar el misterio otra vez para bautizar los pañuelos pero ya el misterio está bautizado ya el misterio va a subir normal normal entonces vamos a bautizar los pañuelos y bautizar la casa de nuevo el altar allá y ya ahí me entregan el altar te entregan el altar si me entregan ya yo soy el jefe allá hasta ahora porque yo no me ha muerto todavía yo soy allá hermano yo lo voy a llevar a ustedes para allá un día vamos a mandar para allá mira entonces sucede yo tengo hermano de mi mamá que él sabe mucho pero es de los brujos marce y test o él es maldaoso si entonces cuando yo vengo aquí ya yo tengo que poner mi altar entonces cuando yo pongo mi altar donde un primo mío porque todavía yo no tengo nada cuando tú llegas al país si tengo que ponerlo rápido porque ya yo estoy consiguiendo cuartos sacándome la lotería el único brujo aquí que ha tenido 10, 15 gente sentada en su casa en el momento yo ¿en serio? el primer brujo que entró en la jipeta aquí fui yo una carregato me la regaló un hombre dijo que yo le curé a su mujer ni yo me lo creía así trajo a la mujer enferma él había ido para Haití para todos los lados y yo dije oh oh después una doctora me regala una anisa anterrana de gasoil no relajes oh ese diablo mandaba a la gente a jugar los números siéntese ahí y no se puede ir hasta que no salga el número hasta que no salga el número una cosa increíble ¿y qué diablo era ese? ¿qué espíritu era ese? yo estaba trabajando con el mismo Bosul y Sifé ok sí entonces sucede yo traigo el tío mío porque ya yo me veo que sin el tío mío yo no tengo fuerza el que está el que está allá ¿no el malfecté? el malfecté ok le digo a mi mamá bueno yo voy a mandar a buscar a mi tío porque es el hombre que me puede ayudar está bien yo pagué verdad ilegal pagué 10 mil pesos para que lo traigan para que me lo traigan aquí cuando viene el hombre muy bien conmigo mi tío yo estoy contento vengo y consigo un dinero en la lotería se lo sacaron una gente de Higüey me dieron cuando eso como 600 mil pesos pero era mucho dime tú ¿de qué año estamos hablando? estamos hablando del del 2001 pero tú estás hablando de más 600 mil equivalían como a algunos 4 o 5 millones ahora en la actualidad entonces me voy para Haití con él y cuando llegamos allá le digo ese dinero yo vas a una fiesta para allá yo ese dinero no lo voy a gozar aquí me dice vámonos le digo a mi mamá vámonos para Haití cuando llegamos allá él me dice a mí que no acepta que ningún sobrino venga a hacer fiesta aquí ¿pero cómo así? no él no quiere entonces yo como el dinero no era para mí yo enganché el dinero en una mata allá donde mi abuelo ahora en estos días fui yo bautizado mata más en el mismo sitio en una mata de toronja en un macuto y allá te estoy hablando míreme le estoy hablando la verdad la verdad ¿qué sucede? ¿qué sucede? dejo el dinero allá y vengo porque si tú eres hijo de mi abuelo y tú eres jefe del patio tú eres más viejo que mi mamá si tú dijiste que no es que no enganché el dinero ahí hice un demand no se hizo la fiesta y vine y lo dejé cuando yo vengo yo tenía yo me llevo una sobrina semilla que viven aquí pero pregunta ¿cuánto tú enganchaste en la mata? allá equivalente en haitiano yo gasté enganché como 700 mil pesos ¿enganchaste en el macuto? sí 700 mil pesos haitiano que son que son como en el 2001 eran 700 mil pesos dominicanos o no no, no porque todavía el dinero estaba a la par ajá a la par vamos a decir aquí eran 600 mil pesos dominicanos sí ok entonces el hombre agarró su cuarto cuando yo vine le hizo de todo y le dijo a todo el mundo mi papá aquí no hacía eso mi papá no venía a hacer tantos sacrificios aquí de sangre mi tío se quedó allá yo dije bueno el dinero no era mío el dinero yo el que quiera coger lo que le coja viene el hombre otra vez para mí después que acaba el dinero pero escúchame tú no sabes que él gastó el dinero yo me di cuenta porque me lo dijeron un hijo de él y una prima mía ok viene el hombre otra vez yo lo acepto con amor tú lo aceptas de nuevo claro o porque a mí no me ha dicho nada porque es lo que está jugando con el dinero del diablo ay madre cuando el hombre viene y se queda conmigo en el altar el misterio subió Bosú Bosú le dijo a él que porque él hizo lo que le hizo él dijo que él hizo lo que hizo porque él es un que se yo que ya tú sabes que él es un barraco a los tres días él me enferma el hombre él me está diciendo que vaya para el corte a mí una hija mía que es cristiana que la tenemos en San Pedro interna interno a él y me dice a mí allá en San Pedro ve allá a la pieza de caña ahí está la gallina amarrada y el machete digo ¿qué es lo que usted me está diciendo ahí tío? sí, 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 sí ve allá eso fue en el 2016 el día 20 de diciembre del 2016 Ano tiene una fiesta pero yo lo dejo a él y vengo lo dejo al interno y vengo a cumplir con Ano bendiciones en lo que yo estoy ahí con Ano me llaman la hija mía ven le digo ¿qué pasó? que se murió Orlando se murió Orlando se me murió el viejo ¿se murió? se murió mi tío querido murió entonces ahí tuve yo pagar funeraria hacerle sus nueve días como mismo se le hacen ahí en Haití y enterrarlo aquí ahí yo le tengo yo una bóveda a ellos que me costó a mí más de 700 mil pesos la única que hay en el cementerio la mía le hice un apartamento la gente me dice yo estoy loco yo tengo un apartamento ahí en el cementerio en el quino en la casa de Ano ¿tú hiciste un apartamento? ¿adentro del cementerio? adentro del cementerio y suyo una casa como si fuera familiar ¿por qué? bueno porque si el viejo estaba allá si era que le iban a enterrar porque ahí en mi casa hay una tumba grandísima después yo te voy a mandar los videos que yo tengo allá donde yo fue a darle comida ¿y tú hiciste igualito como si fuera allá? como si fuera allá ¿y luego qué sucede? ¿subió el espíritu explicando o cómo? bueno el diablo subió el misterio subió y le explicó a todas las familias todas las familias están de acuerdo y todos saben que fue él que se hizo daño yo no le hice daño a él porque él es mi tío hermano de mi mamá que si él había matado a la mamá y mi mamá mi mamá no había nacido cuando nació ¿me entiendes? entonces yo las cosas de los misterios yo las respeto wow tú ves si hay un dinero ahí a mí no me mandan no me dan autoridad para ponerle la mano yo no se lo pongo tú no le pones la mano tú me entiendes Fernando pero una pregunta que te hago ¿a qué viene esa hambre de poder en Haití que muchas veces como en tu caso a ti es que te toca la batuta y siempre hay un familiar que no va de acuerdo ¿por qué eso? no, eso es la envidia eso es una mano en Haití eso está aquí también cuando yo estaba allí el primo mío mi primer trabajo que yo hallé fue una señora de Guaymate que tenía que hacer un sacrificio en mi casa de una vaca sucede la familia mía vinieron hicieron un lío ahí me dijeron que yo no podía decir nada porque eso era familiar yo dije no, pues si es verdad que yo estoy bregando con el diablo yo no puedo estar en cosas ajenas cerré el altar la vaca la maté y se quedó en el suelo ahí no terminé el servicio sí un servicio de una mujer llamada Margarita de Guaymate una mujer muy poderosa de la prestamita y todas las cosas ¿le dejaste el servicio? dejé el servicio ella es como el reclamo al mismo espíritu claro o tú me atiendes lo mío o te va de ahí así mismo ahí mismo esa misma semana vine no sé si fue el mismo espíritu me vendieron eso desde allá hasta allá atrás en 20 mil que yo no lo doy ahora ni en 4 millones no vale tú me entiendes menudo yo no tenía que vivir viviendo discalquilado pero en día de hoy yo le doy gracias a los misterios porque vivo en una casa de más de 5 millones de personas tienes tu casa de dos plantas sí tú me entiendes no es para mí solo sino para todos mis amigos todos los que vengan yo tengo donde recibir entonces ahí yo voy cogiendo más fe pero soy muy respetuoso a la cosa de los misterios y respeto a todo lo espiritita respeto a todos los brujos porque no hay ni que brujo grande brujo chiquito exacto porque todo el mundo tiene su tú estás ahí tú tienes lo tuyo amén no hay más gente en el mundo que no tenga un espíritu todo el mundo porque todo el mundo duerme y todo el mundo sueña exacto y a veces hay sueños que se dan la realidad exacto tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo ok Fernando entonces cuando tú dejas la vaca ahí ¿qué pasó? no ¿qué pasa? entonces me dice él siempre ha estado conmigo ¿no? él siempre ha estado conmigo ok él me dice ¿qué hago? le digo pícasela a la gente y regálasela ¿la más que el sacrificio? sí cuando el diablo quiera que me dé un lugar pícala y dala él dijo no yo voy a enterrar las cuatro patas y la cabeza ¿y no tuviste miedo de que el espíritu tomara represalia contra ti? pero yo lo que viene atrás yo lo que viene atrás yo me voy a trabajar en un camión de un señor que dicen se va ahí toda la romana que él tiene un camión aquí tiene mucha vaca yo dejo mi oficio que atender ¿y te va a decir que me voy a trabajar ya? me voy a trabajar cuando el diablo me den de vivir yo lo atiendo oh oh ay amigo mío yo vengo muy bien cargado de cogollo llevarle la vaca para allá arriba y ando con unos muchachos y cuando llego por ahí frente al altar me doy una gana de apiarme y subirme atrás y le digo a uno de los muchachos que no sabe ni manejar le digo ¿qué maneja tú? y tengo esa contuntura atrás del camión y el camión brinco una piedrecisa así ¡pam! me caigo ¡pam! los dos brazos partidos los dos brazos partidos mira ese mismo no sirve ¿te partió los brazos? los dos brazos entonces yo tuve que quitarme este y eso para yo poder detenderme porque yo dije que la mujer mía dije que limpiando mi cosa y cuando la mujer mía no estaba ahí era otra gente yo no no yo me voy a quitar este para yo mantener mi cuerpo y ahí quedé así ahí vino el diablo y subió donde mi mamá dijo o me atiendo o lo mato o me atiende o lo mato y él va a tener problemas espérate espérate te partió los dos brazos los dos brazos me partió mira los dos mira ese brazo tú ves eso yo lo vuelvo eso yo lo doblo por aquí yo lo doblo por aquí eso es para yo no trabajar con gente con ellos ese brazo nada más sirve para yo agarrar la vela eso es lo bonito que tú puedes hacer para yo agarrar la vela y comer sentado no había otra manera de tú tomar represalia que no fuera eso como en contra del espíritu no porque tú sabes como que la cosa del diablo camina porque yo te voy a hablar algo de la brujería lo que está pasando en la brujería en la brujería la maldad existe más que la bondad ahora mismo por una cosa mala de una vez de una vez el diablo sí pero por una cosa buena tú tienes que adorar por aquí tienes que hacer una limpieza por aquí tienes que pasar tu bañito tú viniste y no te lavaste la mano en una agüita de suerte yo te guardé ahí mira la brujería trabaja así tú me entiendes la maldad existe más que la bondad entonces ellos me hicieron eso pero está bien ya yo me ya yo me fui controlando yo me fui controlando yo fui organizándome y haciendo lo que me pedían porque yo vengo de lejos yo vengo de lejos y yo fui haciendo lo que yo quería llevándome de ellos yo vine hizo lo mío le hice su local yo tengo aquí cada diablo en su punto porque yo tengo diablo comprado aquí también quería llegar a ese punto pero vamos a tocarlo un chima para adelante una pregunta que te hago pero por qué los espíritus el espíritu que te hizo eso era un espíritu comprado o un espíritu guinés no ese guinés el que te hizo eso porque me está reclamando que ya que mi mamá me tuvo a mí como primer mi mamá lo adoraba a ellos entonces mi mamá nunca trabajó ellos sí ayudaron a mi mamá porque yo te voy a decir a ti cuando una mujer de ella salió un dominicano aquí era algo grande eso es como un americano salió un americano un hombre de un camión tirando cebolla y ajo para allá mira él llevaba botella de aquí para allá mi papá y de allá para acá venía cargado de ajo tú crees que cualquiera que traía un camión de ajo de allá saca quiero preguntarte algo ya que tocaste el tema del ajo he visto en las redes sociales que el ajo es contrabando sí no lo pueden pasar para acá el ajo el ajo que nosotros consumimos aquí viene de Haití sí ese ajo viene de un país entonces lo desembarcan allá en Haití sí entonces ya tú no lo puedes pasar de allá para acá porque es un contrabando eso está peor que la cosa esa de sí de super pacientes ajá entonces el que agarran cargado de ajo usted va a perder el vehículo y le van a poner una multa que usted no va a poder pagar ¿y a qué viene eso? nunca yo he podido saber pero ¿el República Dominicana no produce ajo? no el ajo viene de allá ok sí el ajo viene de allá allá te dan fósforo una funda de ajo por 100 pesos que tú aquí la vendes en 1500 con razón de contrabando así mismo ok ok y luego que tú sales de de dónde era cuando tú tiraste la vaca que estaba alquilado ah de allá sí allá de un primo mío ok ¿y para dónde tú coges después de ahí? no yo cojo para mi casa otra vez para mi mamá porque yo siempre he tenido mis ranchitos yo siempre he estado pegado de mi mamá nunca yo me he pegado de mi mamá hasta la edad que tengo tú ves yo estoy aquí todos los días tengo que subir de ella sabes cómo amaneció cómo está antes de tú me entiendes yo todos los días tengo que ir a vela ok entonces las hermanas mías trabajan para Bávaro ellas están muy bien gracias a Dios ok somos somos seis hermanos ok Fernando ¿y qué tiempo duró ese proceso de enfermedad? del brazo sí oh yo duré no ni tanto ya yo a los seis meses ya porque ya yo ya yo compré tú me entiendes sí ya yo tengo los míos ya yo ya yo me estoy anivelando ya yo no he vuelto a tener más problemas con cosas de misterio tú ves que yo aquí estoy haciendo fiesta yo nunca he llamado a un brujo venga para que me ayude a hacer una ceremonia venga para que me siembre eso porque ellos mismos vienen y me dicen lo que yo tengo que hacer yo invito aquí a la fiesta venga vamos a comer vamos a beber párese conmigo ahí pero no se moleste que yo lo voy a molestar porque no 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 un brujo viene aquí un misterio subió yo te voy a recibir con mucho amor porque en eso es que estamos tú me dices a esto yo lo hago hay otra cosa que quiero preguntarte yo veo que el brujo haitiano cuando está haciendo su fiesta muy rara vez se monta el brujo dominicano tiene que recibir en su cabeza obligatoriamente ¿cuál es la diferencia que usted ve? es que es lo mismo que estamos hablando cada cabeza es un mundo tú me entiendes cada cabeza es un mundo yo voy a hacer fiesta ahí yo organizo todo lo mío ya cuando venga mi gente a llegar ya yo tengo todo organizado tengo mi gente afuera mira así así ya yo voy a llamar mi telio tú tienes todo lo tuyo ya listo organizado sí organizado ya porque ya yo sé porque ya yo tengo la experiencia ya yo sé como es porque yo vengo desde chiquitico no hay cosa de que de ahora ¿cuántos años te subió tu primer telio? a los 17 17 años 17 años ya yo estoy trabajando ahora yo voy a Haití la gente me me esperan porque yo vengo de una buena raíz o sea que tú tienes gente también que quiere que tú trabajes allá para ellos tú trabajas para ellos allá así mismo como tú yo tengo mi antal aquí yo tengo mi antal allá ok una pregunta que te hago ¿qué se siente cuando una persona se monta? ¿cuál es la diferencia cuando tú recibes el espíritu en tu cabeza? ¿qué tú sientes en ese momento? bueno cuando tú recibes el espíritu en tu cabeza es una cosa que ya tú estás fuera del limbo eso es como que tú estás durmiendo y tú te sueñas que tú vas en un avión y después tú diviertas y tú te ves en el mismo lugar ¿en serio? sí después te dicen mira lo que pasó mira esto ¿y es verdad que hay espíritus que suben que la persona tiene conocimiento de todo lo que hace? bueno a mi conocimiento no porque el que tiene un espíritu ya tú estás fuera del limbo ¿tu cuerpo tu cuerpo se siente? ya tú estás fuera del limbo porque hay cosas que dicen que yo las hago ajá yo lo creo porque tú sabes que hay mucha gente que viene y te hace comiéndote la candela como la gente va a comer candela por cierto yo vi una acción tuya el día que estábamos bueno ahí estaba pasando un GAT un GAT ¿tú me entiendes? eso es un GAT ¿cuál es la diferencia del GAT a el GAT es igual con una protección tú estás en un sitio y tú te sientes eso es dominicanos dicen una emoción pero la emoción te sube como con una energía cuando vino Mondife aquí yo sentí yo sentí como una corriente ¿no me entiendes? vino Mondife aquí yo tenía un dinero en los bolsillos yo lo jalé yo solo di a la gente yo la emoción pero me trajo suerte así después yo conseguí mi cuarto yo agarre el 47 con el 37 o sea que tú tú te caracterizas en los números también mi trabajo favorito en la brujería es una cosa muy buena tú y esto voy a decir mi trabajo en la brujería es la cosa del amor el amor sí la vaina de los hombres con las mujeres tú me entiendes y y en la suerte porque tú me ves ahí todos los brujos por aquí con dos y tres mujeres ahora eso es que vieron a Bosú yo vivía con dos mujeres en la misma casa ¿tú vivías con dos mujeres? sí siempre yo he tenido mis tres mujeres cuatro mujeres pero toditas juntas el día de la fiesta toda vez toditas juntas ya mira no pueden pelear ¿qué tipo de 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 mecanismo ustedes usan para que tres, cuatro cinco mujeres no peleen en una casa? bueno eso es lo más sencillo pero también es lo más delicado todo el mundo tiene su librito tú me entiendes mi esposa no pueden pelear ellas no pueden pelear porque yo la pongo amiga venga fulana quiere que tú la peines te pasan el día yo tenía dos mujeres embarazadas juntas y las dos me parieron la misma semana esa mujer mía que está ahí y otra mamá de mis hijos tú me entiendes pero en serio pero ¿y cómo ustedes logran que esa vaina? no eso hay que saber ¿y se acuestan en la misma cama? y eso son vainas que yo se las hago a la gente a la prueba ¿los tres se acuestan en la misma cama? claro sí mi esposa me dice yo estoy mala yo no me guste a ti ahora dice mi casa más grande pues yo no lo voy a hacer ahora pues ya yo estoy un hombre mayor yo ya tengo dividida porque yo tengo otra casa yo tengo otra casa grandota igual que esa en el dos ¿la mujer de la casa sabe? sí, mi mujer sabe yo no hago nada escondido cuando yo voy a salir le digo bastante fulana porque si me necesitan ella tiene que salir donde yo estoy ¿en serio? sí, sí sí ya después que usted es hombre usted hace sus cosas así pero eso es lo más sencillo ok tú ves lo que un anisado y un galón de leche para un trabajo de eso igual que un hombre que esté loco otra es una mujer que esto no lo puede conseguir ay papá yo te voy a decir los decretos así ¿no? yo te voy a decir atrás el que quiera venir la pone amiga y también te gusta tu mujer tu mujer no quiere venir también yo te voy a decir con una caña que se llama canga naná ok, ok sí, canga naná y una clean de caballo con eso ya tú la jala que se vuelve loca oh no ven otro hombre tiene que ven ti ay mi madre tú me entiendes que la mujer es una cosa sencilla igual que los hombres más débiles que la mujer todavía ¿el hombre? sí hay muchos hombres en las redes sociales que me escriben que su mujer la abandonaron o sea tú tienes la potestad de poder ayudarlo a regresar con su mujer oh yo lo puedo ayudar a regresarle porque tú tú vas a cumplir exacto tú me entiendes tú vas tu mujer va a regresar contigo pero tú tienes que saber que yo voy a aclamar don para hacerte el trabajo exacto porque es un eso es otra cosa de la brujería porque yo soy un brujo malfecté ok, ok yo no soy brujo simple porque ya eso es otro grado sí, yo soy malfecté yo soy un brujo porque allá en mi país mi abuelo era un brujo timacut ¿sabes cuál es un brujo timacut? ganga macut él salía con su macuto por ahí también a la casa de fulana sale una consulta anteriormente para que la gente sepa la diferencia entre ganga macut o sea brujo macut y aso güe ¿verdad? hay ganga macut y aso güe la diferencia del ganga macut es que el brujo agarraba su macuto y se iba a hacer consulta en casa por casa era un delivery se iba para los mercados delivery ajá también hay brujos ganga macut que tienen un diálogo que se llama Tijan usted sabe que Tijan es un misterio eh comercial un misterio eh vagamundo Tijan agarra un macuto yo tenía ese misterio yo me tenía a mí yo me desgaritaba con cien y doscientos mil pesos y venía cuando no tenía ni uno de patio en patio yo llegaba a tu casa y me sentaba ahí mandaba a cocinar bebía después me iba pan de otro así se va Tijan ¿y qué hiciste? ¿de pachate ese sello? no yo lo puse en un sitio está allí ok está allí porque te ibas a ver a morir pobre a veces la mujer mía me dice va y me digo va a soltar Tijan ¿ella te dice? yo le digo ella va a soltar Tijan porque cuando Tijan está ahí nadie nadie se mete conmigo porque Tijan me saca de la casa si así es la cosa mi hermano ¿y cuál es la diferencia entre Gamma Cus? ¿tú eres azogué también? no, no, no yo soy un Gamma Alfeite un Gamma Alfeite un Gamma Alfeite señores un nuevo mandado tú ves aquí la gente muere yo casi no voy a a los montorios porque desde que yo llego la gente y ganan con las azazones yo voy a buscar a los muertos ¿y realmente tú has buscado muertos? no si una gente quiere un muerto yo puedo con muertos como si yo tengo un agente preso ¿no verdad? yo voy a mandar un espíritu el día de su justicia a trabajar por mí porque yo no voy a ir a los tribunales yo tengo un muerto entonces cualquier muerto tiene un muerto inteligente ¿cómo funciona eso? bueno la cosa de los muertos es una cosa que aquí yo oigo la gente hablando pero es muy diferente a mi país si yo voy a levantar un muerto yo voy al varón con mis servicios un pañuelo negro yo lo sintiendo yo empiezo a aclamar viene una cucaracha una mariposa ya yo sé que ese fue que llegó al que yo estaba llamando el día de esa audiencia de esa persona yo voy a salir otra vez a las 12 del día al cementerio y voy a decir bueno yo te llamé para tal cosa yo lo suelto y me voy a quedar esperando los resultados que ya me soltaron mi gente pero hay que saber yo soy langay ese es langay ok pero eso de que los grúos realmente ven el muerto como la persona ¿es fue mentira entonces? no nunca nunca te deje meterse en tu cabeza nadie ha visto un muerto tú puedes hay mo palé tú pones el espíritu a hablar ¿tú me entiendes? pero nunca pienses que tú vas a ver que yo me voy a morir me voy a parar a hablar contigo nadie ¿tú me entiendes? porque hay cosas a veces por eso es que yo a veces digo no hay gente por esa tuve primera vez en mi vida que yo hablo por una cosa de las redes de cosas porque ya yo estoy asociado con más amigos mira Mundifel ¿tú me entiendes? ese muchacho a mí me ha llamado mucho desde hace mucho tiempo que me está buscando para nosotros ser amigos tú me entiendes una vez que yo tenía un gagaga llamaba Tulimé él quería quitarme toda mi gente de Tulimé y bregó y bregó coño y es uno más grande que el mío el hombre duro sí, sí, sí yo me saludo nuevamente reiteradamente para Mundifel la fucking cabra tú viniste aquí yo no te he entregado ni un whisky para tu bebé gracias gracias hermano estamos hablando de los grupos de alta gama sí, sí, sí yo me siento muy feliz muy contento con tu visita aquí gracias pero yo tengo un sistema de trabajo también porque lo que yo no puedo hacer yo no pongo a nadie a gastar sus cuartos debajo no, porque yo vivo ahí con mi familia yo tengo mis hijos yo no quisiera un día que yo voy a ir con trabajo con la gente y decir devuélverme mi cuarto sería doloroso no, no, no porque alante de mi familia de mis hijos yo tengo mis hijos yo soy débil con mis hijos tú me entiendes si yo no puedo yo te digo no camina más para adelante porque hay trabajo que tú sabes que tú no puedes que tú no puedes hacerlo no, tú no puedes tú me entiendes quizás tú puedes tú no lo vas a hacer por cierto y cierto compromiso porque el brujo que tiene familia son pocas cosas que tú tienes que meter no son en todas no son en todas no son en todas porque nunca venga a mi casa y diga que yo te voy a dar 30 millones ni 40 millones de pesos ande yo lo tengo para yo gasto ande yo tengo maletas si tú ves dos pesos ahí dos, tres pesitos ahí porque yo trabajé y me lo gané tú me entiendes yo te voy a trabajar yo te voy a ayudar con tu suerte pero si tú tienes problemas de millones y millones no venga pandemia que yo te voy a resolver problemas de millones no, yo te voy a ayudar vamos a buscar la solución porque la cosa está en ti el problema está en ti vamos a preparar baños de suerte vamos a prepararte un baño así vamos a hacer una enviación así vamos a darle comida así vamos a hacer esto en el Carrefour porque tu espíritu necesita comida tú estás flojo aquí el que te ayuda te puede hacer esto si estoy de acuerdo contigo tú me entiendes así sí estoy de acuerdo contigo tú me entiendes así es que yo yo camino en la brujería porque viene gente que si yo te puedo dar 40 millones yo tengo 40 millones yo te voy a dar 3 maletas de dinero yo no tengo dinero yo te tengo la solución ¿y cómo la gente se vea engañada así de esa manera? bueno papá tú sabes que hay gente inocente y hay gente que se enfrentan con mira hay gente en la cárcel que usa Facebook mío mis fotos en redes dicen que son bosú ¿y cómo es esa vaina que la gente le roba la foto a uno? uno no puede arreglar eso que la gente no pueda coger la foto de uno no hay manera no hay manera porque tú eres figura pública también la gente pendeja también porque si yo no sé la casa del brujo ¿cómo es la manera de comunicarse directamente con Fernando? oh usted me va a llamar a mi número de WhatsApp ¿y qué? por cámara ¿verdad? tú coges videollamado por cámara exacto usted va a llamar a la casa de Fernando tú va a ver el altar de Fernando tú va a ver Fernando sentado tú va a ver el patio de Fernando tú va a ver la casa de Fernando donde él vive su domicilio con sus hijos tú me entiendes tú quieres venir a la casa de Fernando a las 12 de la noche a las 1 tú vas a venir Fernando te va a recibir amén Fernando ¿han estafado personas en tu nombre? sí, sí, sí yo me di con una señora que me dijo ay Dios mío pero usted usted no es fulano yo soy bosú que ella vive en España que le mandaron una solicitud a su Facebook yo le dije no amiga no fui yo no mire yo soy Fernando Bosú mire donde yo vivo yo soy de aquí del Seibo cruce de Pavón Santa Rita si usted quiere comunicarse conmigo usted me va a llamar mi número de whatsapp 849-207-4818 ¿ese es mi número? sí ¿a qué número la llamaron? ¿no? a otro número mi número mi número es 849-207-4818 yo soy Fernando Bosú del cruce de Pavón Fernando quiero hacerte una pregunta mi hermano que no puedo dejar de estar percibido o no sería un buen entrevistador sí, sí, sí pues bien Fernando como te decía sobre el tema que te quiero hablar es sobre el tema de que tú en algún momento tuviste privado de tu libertad se dijo muchas cosas muchas personas especulaban porque especulaciones es cuando no son reales quien la va a filmar y va a decir algo ahora sobre el tema y si tú entiendes que no debemos hablar de eso pasamos la página sí, es importante hablar de eso pero yo como como periodista espiritual mi trabajo es llevarle la veracidad a las personas se dijo que en un momento tú caíste preso y fue porque tú hacías Facebook falso y te hacías pasar por algunos brujos importantes de aquí de la zona llámese Moreno Criminel y otras personas ¿qué tú tienes que decir sobre eso? bueno hermano mío yo le voy a hablar la verdad yo nunca he bregado con Facebook yo ni siquiera sé hermano mío nada más llamar por WhatsApp y teléfono yo si tengo un Facebook fue porque los hijos míos me lo han hecho yo nunca sabía bregar con la vaina de Reddit con Facebook y yo sí estuve preso yo estuve en un proceso pero fue un castigo que me dieron los misterios yo estuve en un proceso que todo el mundo lo sabe ¿cuál fue mi proceso? ¿qué tiempo duraste? yo duré tres años y ocho meses wow pero una desobediencia espiritual en un proceso que un hermano mío cometió un error y el señor maestrado fiscal vino y le dio para mí y me metieron presos pero donde yo no tenía que ver nada con nada donde los jueces a mí me soltaron aquí yo tengo mi libertad pura y simple que no tengo que ir a firmar a ningún fiscal mira pura y simple mírala ahí porque sí pura y simple ¿me entiendes? yo estuve en un proceso que solo Dios y los misterios saben ¿me entiendes? cuando llegó el momento porque nunca hubo tiempo porque ahí se metió la pandemia los jueces preguntaron ¿y por qué este señor está preso? la misma persona la misma persona dice no porque yo no tengo que venir a justicia con él porque él no sabe nada de ese caso fue un hermano de él no fue él ya a mí no me citen más ya yo estoy cansada esa señora la señora la señora la señora mamá de la víctima ok mamá de la víctima sabe que yo no tenía que ver nada con eso el victimario el que causó el problema fue un hermano tuyo un hermano mío y la autoridad de Dominicana vienen y te agarran a ti sí me agarran a mí ¿me entiendes? sin nada mi libertad pura y simple me soltó dos jueces que hasta ellos mismos dijeron ¿y por qué? porque estábamos en la pandemia nunca había jueces siempre era una cosa y los envíos eran largos y esto pero Dios y los misterios nunca me desampararon porque yo recibí un castigo de un misterio que yo traje para trabajar y yo estaba desobediendo la orden del cemiterio y él me dijo a mí que si yo no lo atendía a él él me iba a hacer un daño él no me iba a matar ni nada pero él me iba a covillé ¿te iba a covillé? me iba a covillé en Haitiano dice que me iba a corregir ¿te iba a corregir? sí para yo trabajar con él es tanto tal que estando yo preso yo mandé aquí ¿sabe lo que hizo el cemiterio? estando yo preso me mató todos los puercos que yo tenía ahí amarrados para hacer un prillé para vos ahí están enterrados ahí en ese bucan ese bucan que está ahí es de ese diablo ¿lo enterraste todo ahí? todo no lo enterré yo lo enterro a mi mujer y los vecinos tú me entiendes lo que yo estoy diciendo la gente quizás muchos quisieran saber porque la gente la buena no la hablan si no hablan la mala pero le doy yo gracias a Dios yo salí en grande y yo salí de ese proceso míreme con todos los poderes hay muchos que quisieran estar en ese proceso que yo estaba para salir yo nunca he visto una cosa así yo caí allí era como si yo estuviera en un risol pero estaba de castigo estaba de castigo por tus espíritus por mi espíritu o sea eso se descarta ya pero ya esa vaina que era de facebook no de facebook yo nunca he bregado ni con facebook míreme yo esa vaina de teléfono pregúntame a mí me dice la hija mía tú tienes ¿cómo? instagram instagram y tú no sabes no me ha hablado por whatsapp si una gente no me llama a mí por whatsapp no me va a llamar a escribir yo te mandé hay gente que me dicen yo te mandé una solicitud yo a mí que sé yo dónde llega eso wow señores dije que yo usaba facebook de que pasándome dije que por moreno nunca en mi vida es que yo nunca ¿y qué tipo de relacionamiento tú llevas con moreno? ¿saludo a moreno criminel? ¿moreno criminel? bueno yo de moreno no puedo decir nada yo de moreno que puedo agradecer porque cuando yo salí de mi proceso de tantos amigos que yo tengo brujos de tantos amigos yo voy para Tomayor con Anó a comprar unos puercos y me encuentro con moreno en la avenida del Seibo y cuando voy a saludarlo me dice ¿y ya lo soltaron? yo dije sí yo tengo tres meses y yo hice esta fiesta ¿que usted hizo fiesta? le digo sí me dijo ¿por qué usted no me había dicho? esa fiesta suya se la iba a hacer yo porque usted acaba de salir ahí me dijo pero no hay problema lo que yo le iba a dar a usted se lo voy a dar a él por usted a no ir a hacer fiesta el 20 de diciembre me dijo vaya con él mañana ya cuando vamos allá nos dio caja de babancú caja de cerveza caja de brugal como si fuera a mí nos dio de todo y el diablo en la cabeza de él ese que me quiere a mí el criminel me dijo vean del caballo pasado mañana y verdad lo hice así fui a la casa de él personal el viejo me mandó aquí compadre me dijo ¿cómo va a ser? eso sí tiene una mansión tiene una mansión mírame rompió el barrio él que Dios se lo llegue a gozar eso lo merece entonces un incentivo ahí yo no voy a decir cuánto ahí viene yo le dije a la mujer mía vámonos con los muchachos para la capital para diciembre tú sabes yo acabo de pero me metió la mano y él siempre yo voy al Seibo y no bajo con babancú porque yo no quiero señor ya ustedes escucharon usted está hablando de moreno criminel para que ustedes vean que las cosas buenas hay que decirlas saludos a mi hermano y gracias siempre por el apoyo en mi proceso en mi proceso brujo que me visitaron en la casa sí Emilio fue a Nor disculpame que te pregunte tú y Emilio son hermanos sí nosotros estamos hermanos ok míralo ahí esa foto tiene tiene 12 años en la basílica pero le agradezco mucho a él porque él siempre estuvo conmigo en mi proceso tú sabes cuando tú quieres avanzar tú siempre buscas una gente que nunca me desamparó nunca te abandonó no, no, nunca Emilio es de lo bueno él está siempre ayudando y siempre está con ustedes sí, siempre, siempre Moreno siempre aporta un grano de arena con todo el mundo no, Moreno sí ahora mismo yo ando Moreno y yo tengo fiesta mañana no se queda vacío el altar lo que pasa es que la gente tú sabes cómo es cuando tú haces un bien el bien no lo ven no lo ven no me entiendes porque dicen que él es malo pero cómo tú quieres que él sea bueno que le saques los ojos y te lo pases sí, que te saques los ojos y te lo pases y él ayuda a todo el mundo aquí yo veo todo el mundo tiene un pedacito de Moreno en su casa y bueno ese es Alí Antoine Alí Antoine ah sí, sí mi respeto, cariño y amor para Antoine es un respeto que donde quiera tengo que decirlo en esta entrevista qué bueno que mencionaste Antoine ese señor no hay un trago al nombre de él ay mamá en todos los lados que me ve Antoine me guarda mi respeto como yo a él no, es un amor es un amor es un amor a mí ningún brujo me habla a mí en contra de Moreno Criminel es más de ningún brujo pero yo lo que hicieron por mí tú tienes que decirlo tengo que decirlo porque yo yo soy una persona agradecida tú me entiendes para esa fiesta de Moreno Criminel yo tengo que sentarme noche y día tú me entiendes señores vamos para la fiesta de Moreno Criminel ¿me entiendes? no, no, no tú quieres trabajar ahí para ese diablo ay mamá no entiendes a mi compadre le gusta mucho la gente le gusta que la gente esté a su lado no me entiendes y uno se siente bien mira ahora mismo tú viniste aquí con tu familia yo me siento grande Amén Amén mira ese Montifé cuando Montifé me hallé en la basílica conmigo ahí ¿verdad? ustedes se encontraron claro me compró dos gols yo no sé como eso dale unos pesos dale unos pesos lo importante le agrado ay papá tú eres la cabra tú eres lo que haces Fernando volviendo al tema saluda saluda a Montifé saluda a toda tu gente sí mi compadre Moronta saludos para usted y con amor y con cariño yo siempre los quiero Moreno Criminero mi compadre Moreno mi compadre Moreno es un amor para mí yo quisiera como todo el tiempo tener gente así a mi lado que son gente que no son ambiciados como por lo tuyo sino son gente que ellos comparten lo que hacen con esta mano ellos no quieren que esta mano lo sepa tú me entiendes porque si yo no hablo eso soy yo que lo digo lo que él ha hecho conmigo Moreno Criminero nunca él nunca lo va a decir y así él ha hecho por miles y miles de personas yo he entrevistado una cuanta persona aquí y todo ha sido favorable a Moreno porque el hombre si la tiene quedársela Fernando volviendo al tema luego que tú sales de la cárcel tú saliste de la cárcel ¿cómo fue a partir de ahí? no cuando yo salí yo agarré y me fui para mi país tú sabes a la gracia y por todo porque si yo había tenido que ver por lo que yo estaba yo no vivo aquí yo me voy para mi país con toda mi familia tú me entiendes y Dios y los misterios nunca me van a dejar hacer nada incorrecto para yo abandonar mis hijos ni de donde yo vivo tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo y algunos brujos contrarios porque tú sabes que siempre hay bandos contrarios no especulaban eso fue una brujería que le quede eso fue que se yo quede bueno en ese proceso yo te voy a hablar la verdad amigo mío amigo mío hay muchos ¿sabes quién? yo le agradezco mucho el día de hoy aunque estemos una tiraneita hay una vaina pero él tiene su forma de sello la mía que ya no tú me entiendes pero ¿Arnold? sí estamos así pero delante de mí nadie puede hacer nada entonces cuando no iba él a verme iba la mujer sí eso era todos los domingos todos los miércoles cuando no iba él iba a dar a la mujer entonces él hacía algo allá él le daba cuarto a la gente a los presos y se trataban como un rey cuando él llegaba me decía amigo tuyo yo no vi pero el único sí Emilio fue a verme también pero a no nunca falló siempre fue siempre estuvo ahí y escúchame que me meta ya que tú lo mencionaste ¿por qué tan vivido? ¿qué es lo que pasa? no tú sabes cosita de celo de amigo tú me entiendes son cosas que se pueden resolver es que yo soy amigo de todos los brujos tú me entiendes yo respeto todos los brujos para mí no hay brujos grandes no hay brujos chiquitos tú me entiendes yo respeto resuélvame eso resuelvan eso mira no a veces yo vienen gente aquí yo les digo no yo no puedo trabajar vaya ya que es lo mismo ¿todavía con el chico? claro claro el otro día me viene la gente aquí de Santo Domingo no 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 vaya allí que ese le va a resolver ese te va a resolver vaya ya tú me entiendes y todavía así ahora mismo yo mando a un diálogo ya no es más de 50 mil pesos ya si lo tienen me lo van a mandar mira yo estaba haciendo algo allá en día él le dijo ve allá allá en día no tráeme los calderos ahí están con los calderos todavía y nunca dijo que no es que él no va a decir que no igualmente que yo tú me entiendes ahora mismo él me dice que venga él tiene una vaina tiene una vaina bonita en Valle de Ibe ok sí él va a poner un antal allá ok sí él me dice a mí ven vamos para Valle de Ibe yo voy y lo llevo aunque no hablemos por el camino señor eso es lo que llama respeto cariño amor ok entonces a partir de ese momento que tú ya sales de la cárcel viene esta estación aquí sí porque yo siempre he tenido esto ok y la persona cómo empezaron después que tú estás en Haití que agradeciste qué sucedió a partir de ahí no después de ahí ya toda mi gente salió porque toda mi gente hablaban conmigo y ya mi gente están tú me entiendes muchos me felicitaron y ya mi gente que ya estaban perdidos por otro lado ya todito están regresando otra vez tú me entiendes porque yo nunca como yo te digo yo siempre he sido un brujo mantenido lo mismo que yo te digo yo no puedo hacer algo tú no lo haces yo te digo no mire a ver si fulano se lo puede hacer ok o mire a ver si yo no te voy a hacer una cosa para que mañana tú digas tú digas pero yo estoy andese brujo y no me resolvió tú me entiendes porque la brujería no igual que tú ya al colmado compras una libra de arroz y ya está ahí tú me entiendes la brujería después que tú comienzas el proceso después que tú comienzas el proceso entonces que la gente se va ay es que tú tienes que trabajar tú tienes que ir a pedir allí tienes que pedir allí tienes que joyar y mira tú ves todos esos yo no lo sembraba ahí mira todos esos son puen trabajo mira todos esos son trabajos que yo tengo puen espero que ya yo vi mis resultados ¿me entiendes? mira todos esos son puen sí, sí, sí todos esos son puen puen chivo chivo puerco de todo todos esos son puen pate vaca yo también otra cosa cuando la gente te manda el dinero para hacer su trabajo tú tienes que hacerlo tienes que hacerlo y gastar dinero para que la persona vea ah pues mira sí, el gato ya la persona tiene más fe en ti pero también hay unos brujos cuando mandan los cuartos ya usted se olvidó de esa persona no, no, no vamos a gastarlo vamos a gastarlo mira todas esas sonlitas de mi gente que yo tengo afuera tú ves que yo le hago trabajo tú me entiendes yo tengo todo por escrito tú me entiendes todo por escrito fulana de tal fulano de tal tú me entiendes yo pongo todo por fecha entonces si tú no puedes pagarme en un año tú no me vas a pagar nunca porque yo el día donde pide bueno yo tengo fiesta el 5 de diciembre mira yo tengo fiesta el 5 de diciembre entonces tú me vas a mandar mi cuarto el día primero el día 2 un año para tú pagar tú le pones un año a la persona un año porque yo no estoy esperando eso para yo comer en mi casa tú me entiendes mira este lado que tú tienes aquí Fernando ¿de qué es? bueno eso es un punto yo comencé a trabajar con un misterio de Agaú ¿tú me entiendes? entonces ahí vino y se me quemó ese lado entonces yo dejé ese lado ahí para Santa Marta y San Elía para yo depositar trabajo ok ¿tú depositas trabajo aquí? sí yo deposito trabajo ahí de Santa Marta San Elía ya que tú te paraste quiero que tú nos dé una explicacióncita sobre 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 esto aquí ¿qué significado tiene esto aquí? bueno eso pues que muchos brujos aquí lo hacen pero es un nam de té quítate ¿qué significa el nam de té? el nam de té eso es cuando es un misterio que yo tengo que procesarle la comida la gente aquí mata al animal y le entierra así con la carne viva cruda yo no yo espero que la carne se enfermente se vuelva gusano entonces ahora hoy a las 6 de la tarde yo le doy comida a la tierra el nam de té es un diablo de la tierra es el diablo que nos va a comer a nosotros porque cuando tú te mueres es así que tú te vas a volver gusano sí es el nam de té se llama nam de té sí nam de té es el espíritu que nos va a comer a nosotros la tierra ¿qué función hace ese espíritu? bueno ese espíritu hace mucha función porque ahí yo puedo mandar enviación luego que ya eso se polmeta ustedes lo tapan no lo dejan sí yo le pongo su sábana sí otra sábana blanca porque ya esa estaba en un proceso ya ese otro esa otra comida yo tengo que dar cada rato sí yo tengo que dar esa comida cada rato esos dos más custos yo tengo que mandar para Gran Bua cargado de comida eso fue algún tú pediste algo te cumplieron tú le diste la cosa un trabajo una persona yo tengo enferma hay algo que me llama la atención yo veo que tú tienes dos bucán bueno ese bucán es del diablo sí que se llama papapie papapie sí llampetuto aile sí entonces ese diablo que yo no quería atender tú no lo querías atender no yo tuve que venir yo lo juzgué ahí yo lo tengo aquí y le puse su bucán ahí porque yo tengo otro bucán allá que es de la Fuig Guiné yo tengo ese día aquí yo tengo un tiján yo lo condené ahí yo lo tengo condenado ahí para no hasta que llegue su momento yo lo necesito porque es un diablo que me da mucha carpeta sí eso esa mata es un pie calvaz de jiguero entonces ahí yo engancho trabajo como de tú sabes de expedición yo no mando yo no mando cosas para el monte porque tú sabes que a veces tú mando un trabajo para el monte o viene otro mal feste entonces aquí nadie va a poder venir hacer desorden a mi casa tú me entiendes cuando te dañan el trabajo por ahí así mismo tú pasas vergüenza con la gente es un bucán después yo tengo aquí ese otro bucán ese otro bucán sí es un bucán de verdad o sea tú tienes tres bucán sí ese de 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 discriminar ese bucán ese diablo cuando sube se revoltea ahí tú ves ese diablo se revoltea ahí ¿en todo eso vive? sí él come ahí revoltea prende todo eso tú ves él tiene todos los delitos pero está condenado a eso tiene su carne ahí tiene todo ese diablo come ubre de vaca sí mira ese diablo come ubre de vaca Fernando una pregunta que te hago ¿por qué ustedes usan tanto espíritu tanto tanto diablo? eso viene por nación tú sabes que tú por ejemplo este este diablo es comprado sí es un diablo comprado ¿qué te llevó a buscar ese espíritu? bueno lo que me llevó a buscar ese espíritu fue por falta de la fuerza de de del diablo la fuic tú me entiendes porque yo saqué dos trabajos y no me salieron entonces yo me vi en la obligación de buscarlo entonces aquí yo tengo otro misterio aquí aquí yo tengo otro diablo ahí sembrado sí ahí yo tengo otro diablo sembrado es un diablo cuando yo voy a hacer trabajo de gente que va a viajar ¿tú lo haces aquí? sí cuando la gente tiene sus cosas difíciles entonces yo rompo ahí yo lo cargo y yo pido todo lo que yo necesito aquí ok esto es un tom dantí como estábamos hablando de mi abuelo aquí yo tengo la fuerza de mi abuelo yo fui la busqué la ropa que le enterraban la sábana ¿están ahí? yo lo traje aquí yo lo tengo aquí ¿es el dantí? sí cuando yo voy a llamar al diablo ese diablo yo vengo ahí yo prendo y todo ahí que yo lo llamo eso viene siendo una tumba es un tom dantí una tumba de dantí señores para la gente que no sabe los dantí en Haití son las personas los ancestros los viejos ese es un bosú que yo tengo ahí al lado del dantí es un bosú la fuíca un bosú la fuíca ok sí eso son los espíritus de raíz sí, de raíz tú puedes enseñarnos el bucá de raíz también que tú tienes sí, bucá de la famí ¿saben señores? nosotros estamos aquí también para aprender ¿es el bucá? esa es una mata que yo tengo de descargar trabajo ¿tú me entiendes? entonces son cabezas cosas, trabajo yo tengo una colmena de abeja que siempre me sigue desde que yo comencé a trabajar esa tiene se va y viene pero mira en esa cueva ahí de la va atrás tú no la va a ver ¿no? sí, ya se va y viene si yo estoy trabajando y yo la quiero bajar para la rama yo la bajo ok bajan todo para el palo entonces ¿qué significado tiene este bucán? bueno este bucán de la fuí guinés es el bucán de trabajo dulce ¿tú me entiendes? ok ahí yo vengo a hacer trabajo de amor yo hago todo tipo de trabajo dulce para la suerte tú sabes que hay gente que quiere suerte hay gente que quiere progresar de su negocio ¿tú me entiendes? y cuando tú tienes gente de fuera que tú estás trabajando la gente no puede venir tú tienes que hacer enviación caliente ¿tú lo haces a través de ahí? a través de ahí porque yo le pido ¿tú me entiendes? sí porque ese bucán yo le trabajo con pescado ¿tú me entiendes? yo le trabajo con comida liviana chivo ok yo le doy pescado chivo eso es lo que ese bucán come ok sí bueno señores ya creo que nada vamos a sentarnos para que tú nos hagas una historia antes de nosotros sí hombre para la entrevista para ya nosotros culminar mhm 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 ese es mi potomita desde que yo comencé a trabajar desde que yo comencé a trabajar desde que yo he pasado con él eso yo lo puedo hacer de lo que sea nunca yo voy a sacar ese ¿por qué? ¿qué significado tiene? el potomita ajá o pues ahí que está la fuerza ahí que yo ahí que está la fuerza ok la voz sí ok o sea tú puedes mudarte de lugar ese potomita te lo quita me lo llevo ¿te lo llevo? sí sí eso es un buavo que yo tengo ahí eso es un buavo que yo tengo ahí un baón ahí yo hago la estación ¿no me entiendes? eso yo hago la estación ahí pero mira Fernando tú eres un buavo de reglamento de sacramento sí y creyente también en los espíritus ¿me entiendes? porque primero Dios ante todo porque el que no cree en Dios porque yo todo lo que yo hago primero yo llamo a Dios como debe ser sí porque Dios es que nos da la vida y nos da todo así tú haces un trabajo si Dios dice que no va a pasar no va a pasar no pasa mira ese librito eso tiene años y yo ni sé eso se murió mi papá una virgencia sí pero haitiano un laiconditor sí ¿es un laiconditor? sí ¿y tú lo tienes así como un haitiano? no porque ahí es que yo tengo que tenerlo sí ahí es que yo tengo que tenerlo meca quiero hacerte una pregunta ya que tú eres el lado eres haitiano y eres dominicano también porque tú eres rayano sí tú eres padre dominicano madre haitiana veo que el día de Anaís Zapia aquí de la República Dominicana ustedes celebran el día de Gran Sertán ¿sí? Gran Sertán sí Gran Sertán ¿cuál es la diferencia? ¿será que Gran Sertán es la misma Anaísa que nosotros el mismo equipo? lo que pasa es que Gran Sertán y Anaísa son una misma una misma staff ¿tú me entiendes? o sea cuando tú te refieres a staff para que las personas puedan entender son del mismo equipo del mismo equipo ¿me entiendes? igual que tú yo cumple año 22 de abril tú cumple año 22 de abril ok ya nosotros celebramos la misma fiesta correcto tú me entiendes entonces es lo que está pasando en la brujería hay muchos puntos en la brujería quizá yo no sé otro lo sabe exacto tú me entiendes porque hay dominicanos que trabajan que yo me sorprendo cuando están trabajando y yo oh oh porque la gente piensa que nada más el haitiano que tiene diablo nada más el haitiano que tiene diablo porque mira ese mondife tiene diablo de verdad ese moreno criminal tiene su diablo de verdad y cuando yo sueño con moreno yo juego 0-1-37 tú me preguntas por qué yo te voy a decir ¿por qué? es que ese es el brujo que más gente tiene andes moreno siempre tú vayas allá 30, 40 gente es un brujo de verdad vamos a poner bruja para mí bruja es Santa Marta es bruja la guelta sí porque esa le dice a la gente yo no puedo trabajar ahora no, no la guelta la guelta tiene tú me entiendes ella está en tal curso es con cita porque demasiada gente van a su casa un día vinieron con la gente aquí yo no les quería trabajar y yo me había soñado con moreno yo dije esa gente yo la voy a mandar para el güey a uno número para que no no se me sienten en la ramada yo tengo la ramada le dije vaya para el güey yo que es 37,01 antes yo llamé al diablo como a la a la una ahí me están la gente llamando desesperado la gente le sacaron más de 5 millones de pesos cada vez que yo me sueño con el 37,01 yo le puse ese número a él porque el brujo ande más más gente es el brujo y siempre tiene su gente ahí ya yo sé porque muchas personas se sienten se sueñan con él ya yo sé ese es el número que yo voy a dar sí vea acá Fernando y tú hacías gaga yo tenía un gaga llamado Tulimé con un compañero mío con qué compañero con huevé con uno que buscó de Haití ok sí y cómo vino ese gaga a tu vida bueno él tenía un bucán en Palo Bonito y él me dijo a mí que él quería hacerlo pero no tenía la fuerza yo dije bueno yo voy a pedir permiso a la gente mía porque yo no puedo hacer un gaga sin pedir permiso y verdad yo pedí permiso al Bosú y Bosú mandó a tocar el gaga pero me dijo que no me hiciera responsable de gaga en su casa que lo hiciera por allá que no montara boca de gaga aquí que todavía no me iba a poner ese compromiso de gaga entonces yo le dije a él vamos a hacerlo en Palo Bonito después cuando quería soltarme gaga yo le solté su carga a él sí porque es un compromiso ¿alte lo quería dejar a ti solo? sí la gente cree que hace gaga ahí tengo yo el equipo yo le iba a dar Monterfé y Monterfé venga a buscarlo ¿es verdad? ¿quién crees a Monterfé? no, porque Monterfé quería que yo le diera a la gente porque ese muchacho todo el tiempo quería hacer su gaga y ahora ahora rompió la pampara ¿que con la pampara? está adelante sí ay mamá Fernando entonces algo más que tú entiendas que se me olvidó que tú quieras expresarme antes de nosotros culminar la entrevista no, tú sabes que yo soy una persona muy respetuosa yo tengo todo en su orden como el divino niño yo tengo eso aquí porque eso son cosas sagradas ¿tú me entiendes? yo tengo el divino niño ahí es un cuarto blanco que yo tengo aquí esto yo lo tengo aquí para preparar baño de suerte tengo esa viejecita y el divino niño ahí ¿tú me entiendes? sí entonces yo algo lo mío con reglamento con reglamento con reglamento sí porque yo soy una persona que yo tengo que respetar porque yo yo no tengo otro trabajo que hacer hay que ellos me tienen sentando y yo tengo que hacer todo bien porque si yo hago un trabajo mal todo el mundo va a decir ese brujo hizo un trabajo el trabajo no salió entonces el trabajo malo corre exacto y el bueno no el bueno no tú me entiendes lo que tú estás diciendo trate de todo lo que tú vayas que te salga bien bueno gracias mira ese gancentana le damos un chequeado antes de tú culminar la entrevista da tu número de teléfono por favor de contacto y saluda a todos tus unganes que tú entiendas que le va a dar el saludo bueno yo le doy un saludo con mucho amor a Montifell yo no lo dejo atrás no ay sí le doy un saludo al viejo Betén allá que ahora mismo él tiene problemas ahí porque se le murió la abuela a Germán y y ha gastado mucho dinero saludo Betén saludo Betén mi papá mi hermano mi amigo estuvimos en la basílica junto ayer pero él no se siente muy bien porque él es una persona que cuando él tiene problemas él piensa mucho yo le dije a él que deje correr la bola un poco que se va a morir va a dejar todo ¿cuántos años tenía la abuela? una señora mayor ya ella fue a descansar en paz en Haití no lo dejan descansar no porque como que ya lo coge no si a mi compadre Montifell y a mi compadre Moreno yo me siento agradecido con él tú me entiendes porque son cosas cuando no las él nunca va a decir pero yo tengo que decirlo no, no, no Moreno es un hombre saludo el día de Antuano ah, Telemaco ay, Telemaco saludo Telemaco Telemaco que ya lo tenemos aquí y es Telemaco de nosotros sí, sí, sí sí, Telemaco de nosotros todos los días por la mañana salúdame, por favor salúdame a no y si ustedes entienden no, pero a no no es mi hermano arreglen eso ¿tú entiendes? arreglen eso escúchame a mí arreglen eso eso es un abrazo que ustedes se quieren él es mi hermano él es mi hermano él es mi hermano tú sabes que yo soy una persona yo no tengo enemigo a nadie y más ahora con esto que tú me acabas de decir como la cosa del proceso yo quiero que mucha gente se quiten de la de su mente sí tú me entiendes porque la cárcel es para todo el mundo porque yo soy la persona que yo nunca pensé que yo podía caer preso y cualquiera cae preso ¿y al final tu hermano no se entregó o no? no ya tú pagaste por él eso se quedó así no, yo no él tiene que pagar aunque algún día tiene que agarrarlo ¿se fue aquí del país? se fue ok pero algún día lo van a agarrar por más que juega un hombre joven él se va a desesperar un día andé está y va a salir porque yo eso yo no lo apoyo tú me entiendes yo eso yo no se lo apoyo porque él tiene que pagarla sea preso de una forma que sea porque te voy a hablar la verdad te voy a hablar la verdad eso que él hizo en mi familia yo nunca pensé ese muchacho fue un diablo que le echaron atrás el viejo era firmado en la pelota ¿te firmaron? claro fue lo mismo diablo de la familia mía que le hicieron eso porque cuando le iban a firmar a él allá fue que lo bañamos y después que se convirtió él se volvió loco cuando ya él iba a viajar y lo dejaron libre el mismo día bueno Fernando da tu número de contacto y gracias por todo mi hermano bueno ok mi hermano muchas gracias mi número de contacto es 849-207-4818 esta es mi casa que todo el mundo lo ve aquí es que yo vivo y yo vivo con mi familia con mis hijos y yo no hago trabajo que yo no pueda yo si trabajo brujería ay 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 no ese ese es mío es mi hermano se volvió loco en Mundife bueno Marito muchas gracias por la oportunidad gracias bueno ok mi hermano que pase un feliz día tú y tu familia muy agradecido tú sabes esta es tu casa el día 5 de diciembre la fiesta de Bozú aquí amén esas son tus fechas épicas de ese fiesta si esas son mis fiestas 5 de diciembre 5, 6, 7 y 8 ok de noche y de día amén bueno tú me entiendes como mismo yo paso la noche así paso el día amén bueno señores ya ustedes escucharon gracias hermano bendiciones ok igual mi hermano ok nos detenimos de esta mega super entrevista de muchas sapiencias señores de decir tu cagado de la vida 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 muchas veces ya te estás y te lo hago de la vida de la vida de la vida muchas gracias muchas veces gracias a la vida que está a la vida ay hombre ¡Gracias!